y por ahí no puedes ir con la cámara en el casco porque aún hay a veces espinas que han bajado ni está jodido y para hacer recenso con esta cámara no se puede porque a veces me lo teletubes esas antenas para atrás, si esta llanta es bien inflada no sirve, patina nomás en cambio cuando están media bajas, ahí si agarra la trocha el occhio y 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 Carlos, habla. ¿Y por qué no ponemos por nuestra propia cuenta? ¿Ah? ¿Por qué no ponemos por nuestra propia cuenta, Flav? ¿Cómo quieres? ¿Puedes buscar un equipo y borrarlo por ese equipo? ¿No crees que también haya sido para ellos que quieran ganar? Ah, lo que pasa es que yo ya tengo al grupo y ya no puedo. O sea, puedo participar, pero a mí no me gusta participar en competencias. Se gasta demasiado el piñón en carrera. Además, yo soy uno de cadencia, pero yo no tengo el... Así, no salía de arranque. Yo te puedo ir a una cadencia normal. ¿Pero? ¿A los 200? Sí. Habla bien. Si yo te voy a 20 en plano, va a ser a 20 hasta los 300. Ya, en su vida se bajaste. Oye. ¡Agua, agua! ¡Ay! 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 El nuevo rey de Megacactus. ¿Dónde la estuve? Mira, te he traído competencia, Frank. Acá la competencia. Se han comido todos los pateperos, se han comido el Megacactus. Dile que devuelan peor. Están todos gordos, ¿no? Con razón ya sabes quién ha estado mal, ¿no? Devuelve el Megacactus. Mira, te he traído la competencia. Muy bien. El nuevo rey de Megacactus. Ahora bien, vamos. La gente está tan cerca, ¿no? Están por todos lados. Vamos, está fuerte la carrera, por favor. Fuerte, por favor. Fuerte, por favor. ¿Te das lo más peor? Lo que salga, peor? ¿Tú en qué campeón eres? Elita, eh. Está bien, peor. Esta es lo más fuerte, ¿eh? ¡Hop! ¿Hasta qué hora empieza tu campeón? Ya viejo, que... A la... Está calentando ya, ahorita. Hasta que me da ganas de cuando llegas último. ¿Qué pasó? O, graba, pe, la bajada en los singles. Ahí la bajada. Ahí graba. ¿Qué no? Por las casitas donde vean. ¿Por las casitas? ¿Dónde? Las casitas de María, pe. Arriba, en la casita. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. La casita. Dale, otro gol, pe. Y llegando, pe, para el Prado, pe. Ahí está bajada, pe. Ahí también. Ahí está. Porque además tuvo otra espada, no más. Te voy a ir acá, pe. Voy a ir por los pastas, creo. O sea, que ya no hay exómago. Este es papu. Nos vemos, pe, viejo. Ya comieron. Nos vemos, pe. Cuidete, cuidete. Él se llama José, el rey de Megacactus. El Megacactus. El Megacactus. Me vuelve el Megacactus, oye. Agua, agua, agua. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por acá, pe, vengo por agua aún. Hasta que aún no está compitiendo, pe. Jajaja. ¿A quién estás esperando para ventarle agua? Bueno, en la primera ronda que va a salir el... Tresos y... Y el ir. Mira, a ver. Acá tenemos otro pato de perro. ¿Has es? Pero este no encaja. ¿Qué es? ¿Qué es el perro? Fran. Por allá, por ese camino que se ve? Por allá. Me había olvidado cómo era el camino. A ver, lo que pasa es que yo he hecho otro... Otro circuito. Los Relampa, amigos, por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Cuándo van a sacar otro video de...? Jajaja. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el otro año, pe? Claro, pe. ¿Cuál es el 15 años? ¿Cuál es el 15 años? Hasta que digo quién habrá creado este video... ¿Cuál es el último video? ¿Cuál es el medio? Al último fragmento. El Relampa, amigos. ¡Qué fresa de pandemia! ¡Muy bueno! Yo trepo... ¿Cómo se llama? Hasta que me olvide el cerro. ¿De la ruta? ¿De la ruta? Ajá. ¿De la ruta dices? No, de lo que... Del cerro que dicen que yo hago por ahí. Ah, tanque en dos. Tanque en dos. Tanque en dos. Tanque en dos. Sí. Lo que pasa es que ahí el sol aburre, pe. Ah, también si no te agrega el grupo. Anda. ¿Dónde ves tú? Yo acá en Durín, ¿eh? Y aquí hay un cuate de poseedables. Dos tenemos en tu grupo. Anda. Dos de observador. Otro de... Ya, después de más, de navíes. La otra vez, bueno, el año pasado, lo encontraré a tu compañero por acá, por Borropacha. Ah, ya. ¿A mí? No. Para que lo vea, digo, este... Se me hace conocido. Este es el rinón para mí, yo dije... Escríbeme lo cual de cosas para agregar. ¿Ah? Escríbeme lo cual de cosas para agregar, pe. Ya, pe. No, más, más, pa, la vida de bienvenida sea. Claro, siempre. Mientras más, mejor. Claro, pe. Mientras no sean tóxicos, nada más. Jajaja. ¡Claro, pe, jugador! En pandemia, así, los grupos aumentaban en cantidad, ¿no? Ahí, claro. Ahí ha sido. Ahí ha sido la armada. La armada de todos los equipos, ¿no? Ya, hasta pandemia, no salía en bicicleta más de diez kilómetros. Jajaja. ¿Está bien, papá? ¿Vieras de acá? Tomar tabacar, ¿loco? Sí. A ver, mi broda. Yo soy Oliver. Me llamo Rubel. Carlos. Sí, eres. Más me conocen como garza que otra cosa, ¿eh? Ya, no puedo. Vamos a visitar. Normal, ¿no? ¿Lo conoces, Renzo? Ahí va, ahí. Al gorro. La rosada, uno que pagaba con picos. Ya. Este. Este pago poniendo chapas a todo el mundo. Jajaja. ¿Y está acá al cielo o no? ¿Ah? ¿Está acá al cielo? Nada. ¿Está acá al cielo? Estoy, 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 que no salgo. A ver, hermano, dale, dale, dale. Estoy, de octubre, que no salgo, hermano. No hay nada. Desde que me caí, te. Jajaja. Ayúdenme, te veo. Oh, eso es parte del día, broda. Ah. Hasta el marco no se ha caído. Es que, como dicen ciclistas que no se ha caído, es porque todavía no le ha tocado. Pero, ¿eh? Sí, que se cansa la mierda. Sí. Claro, pero. Hasta que me dicen, no, tonto, te caíste. No, no, cabrón. Hasta que voy como tres años que no me he caído y, pues ese día me confío y ¡pum! Al suelo. Ajá. Acá tenemos a Fran, que jala más subida que otra cosa. ¿Tienes unas tocas? Ah. ¿Tienes unas tocas para tirar? Y acaba de participar en él y te dice. No, ¡ah! Las baldas, ¿eh? ¡Perro! ¡Soga! ¡Soga! ¡Soga, soga! Mesito soga Uno ni para bajarse Porque el galo hace meme Soga Soga, soga Oye, miso ka Ah, miya besi mo Kaya tayo No hay no ma'u No hay no ma'u Agua Vamos, vamos, vamos ¿No, vamos, no? Buenas tardes ¡Jajaja! Bueno, cabrón, vamos ¡Vamos! ¡No me dijeron! ¡Vamos! ¡Oh, chualo! ¡Vamos! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Todo ganó! Es la antenita de los Teletubbies Pero te pasas una rama, un plato, un plato no, ya fuiste ya Puta ya fue pero Si me pasas para abajo por el plato en la abajo Termino colgado La renta usaba al fondo y el fin me cansó ¿Qué ganó tanto? ¿Por qué ganó? Es que se sumin lenguazos el perro que me dio De verdad, de verdad No me pidas mi muestra Siempre está todo el lenguazo Dale, 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 dale Cimiento para tu perro que está todo el lenguazo Abraza, no entiendes Hasta que acá hay dos motivaciones No, ahora le pongo la rama No, ahora le pongo la rama ¡Esta es el hélite, ¿no? Acá va a pasar su... ... Yona se va a recibir agua por detrás ¡Esta es Yona! ¡Esta es Yona! ¡Toma el agua! ¡Esta es Yona! ¡Esta es el hélite, ¿no? ¡Ah, recibe esta agua! ¡Jajajaja! ¡Yona! ¡Yona la voy a cagar! ¡Ten que salir a bajar tu video! ¡Esta es Yona! ¿Se recibe solamente agua? ¿Castillo también está en élite, no? ¿Se le ha sabido que era nuevo? No, no, no. Es la oficia Bianchi. Si como Paul, pero Paul es la oficia de la bicicleta. ¿Los guffis? ¿Habéis visto los videos de los guffis viejos? Llegó al ahí. ¿Otra vez? ¿Ah? ¿Tanto? Sí, ese tiene que tener un motor así, claro. No puede entrar. No, ese tiene que estar con su compresor. Oye, pero ¿por qué no has dejado a...? ¿Cómo se llama este? Albor, ¿no? ¿Alfredo? ¿Abajo, pey? Sí, está bien, pey. Ahí tiene que dar agua. ¿Por qué no lo pone como globo? Apóyale, pey. ¿Por qué no lo pones como globo mejor? No lo pones como globo mejor. 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 Apóyale, pey. ¿Dónde? Ahí están todos, ¿no? ¿Quién está? Con Franklin. Ah, ya, ya. Si está bien que esté ahí. No, pero está bien que esté ahí. No, 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 no. Si alguien se cague, pues... Si alguien se cague, pues... Está ahí, depende. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. El carro está por allá. Porque tienes que ver los colores de los carteles. ¿Y Dora? ¿Va a correr? Dora no sé. Ah, no, no se inscribió. La Rosada lo pregó. Oh, la Rosada tiene que hacer un curso de Wilton 95. La Rosada está perdida. Que por allá está... Freddy. No, no, no. Si él ya bajó... Bajo de los árboles. Aquí. A Freddy. A la última. A la última. Te vuelvo a pasar. Ahí te vuelvo a fonear. Frank, ¿te quedas acá con el perro? Son tres. Anda, güey. Sígueme. ¿Vas a quedarme? ¿Quién? Voy a... A Freddy. Pregúntale, pregúntale. Él viene de la última vuelta. Voy empujando a Vision. ¿Qué? Me vaya a caer al agua. Todos se van para el fondo. Todos se van para el fondo. Oye, yo me voy a ir para acá. ¿Tienes para acá ya? Pues yo me estoy yendo calladito. Los para acá ya los delataron. Ahí. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Freddy ¡Hala Carlito! ¿Cuál es la última? Dímelo ¿Dónde está? Ya me he perdido Estoy en el chongo, huevo, un puto buen trabito La flaca es eso, me toca entrar a mí ¡Hala bien! ¿Dónde está de verdad? Estamos acá por la bajada brava, que es por... no sé cómo le llaman, como Camino al Prado ¡Gracias! ¡Agrita, grita! Yo te escucho Estamos acá en la... Juan Prado, no hay una bajada, la madura va a bajar ¡Gracias! 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 ¡Ah! Yendo por los pa'cay nomás ¿Dónde? Yendo como por los pa'cay nomás Claro, una vez pa'cay y de acá ¡Listo! Voy por ahí ¡Casi me voy! Casi me caigo Ok, ok, listo Ya que... Ahora... ¡Está feo! ¡Está feo! ¡Está feo! ¡Está feo! No, ya no vengo 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 No conozco No conozco No conozco No conozco a mí canción me acordó para llegar a cantar No. Esa es el palito de Teletubbies. Es la antenita de vinil. Por si me caigo me quedo apagado. ¿Qué pasa exterior? 360, ¿no te mueves? Está haciendo contacto. Claro. Es por si me caigo me quedo ahí apagado. No, no, no. Si tienes que caer, tienes algo para bajar. Si bajas, un momento. No, pero tú es así. Tengo una cámara, baja, esperamos la cámara, abajo. No, no. Te aseguro. El mundo solo, ¿no? Ya la cámara no ha estado aún. ¿Estás grabando, eh? Si, está grabando. ¿Tienes 360, no? Si. A la mierda. 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 Un tío mío está el hijo de un policía que cuando... No va bien. Para asegurar, peo. Si llegas a ti, no pasa. Te quedas ahí. Ah, por eso ya bajó despacio, peo. Hasta que estaba perdido. La que decía, voy para allá o para acá. Según los que ve con qué hueva, tú quedas calladito. Así son los policías. Ahorita van a soltar policías, dicen. A los chivolos que están, policías. Iniciando a la escuela ya a la mitad de año. ¿Sabes cuánto pasa? 4.000 soles. ¿Sabes cuánto pasa? Iniciada al año, 2.400. ¿Por qué sale? Fue negocio porque debería postular por sueldo. Ahorita no solo policías. Ahorita están aprobando la ley de que los médicos jalados, que no saben... Bestias. 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 Ahorita lo están soltando a las alturas para que prendan. O sea, la gente de la altura... ¿Enterro? ¿Qué están haciendo? Porque que estaban diciendo, te preguntan a la ley, ¿qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer policías? ¿Qué quiere hacer abogado? ¿Qué quiere hacer TikTok? ¿Qué quiere hacer youtuber? ¿Qué quiere hacer youtuber? ¡Pero está loco! Esa palabra solamente es un tiempito ahí. La mujer. Ahorita... Ahorita hay que ir a una bonifania, pero... Ahí está la plata y... Que desaparece a esas redes. ¿Cómo vas a par tu departamento de cocotáculo de los arbitros? ¿Para que pagará con el puro ya? ¿Para qué más? Ni en la esquina. Porque ya está en la esquina. Ya está en la esquina. Ya está ocupado. Ya tu arbolito en el mall ya está ocupado. Los carros. Los carros. Los carros. Los élites ahorita. No, no. Así no salieron. Le dijeron que iban a salir. ¿Ya van a salir? Sí, así me dijeron. Sí, así me dijeron. Los élites. Sí, ahí quedan estos ticán. Ahí es parte de abajo. ¿Y usted en la mesa ya? Ahí está Kevin. Kevin no va a competir? No. No, no. No, no sé. No sé. Kevin, ¿qué más? Kevin, o sea, lo que está controlado ahí. Ahí está Kevin. Sí, ahí está Kevin. Ya. Está Jorge de Patreta Vez. Y hay un de caja. No, no, no hay carlín. No hay carlín. ¿Tú de bonita o va? Hasta que ustedes vienen por un pacaigón, que por otra cosa. Claro. Hasta que iba a venir con mochila, pero no la encontré. Pero llévalo arriba. Voy para un pacaigón. Así está. ¿Y qué pasó? Crecio un pacaigón en elastián. Casi me quedo colgado. vamos peperti vamos vamos ay 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 el rey lampamigo está potente ya penejo vamos peperti vamos ahí viene tu equipo y alienta no te queme mucho no te queme no mas no te queme mucho no te queme 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale! 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 ¡Va para allá! ¡Dale! ¡Fue Pastor! ¡Alista el agua para Charlie! ¡Dale! ¡Dale! ¡Las parceras! ¡Pero lo menos por abajo! ¡Ahí viene otro pate de perro! ¡Vamos! 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 Esa es una cosa que es el de la muerte bella Juan, a la derecha que está, a la derecha de los chatos Ahí creo que ya viene el potente Otro chavitán atrás está la trocha de vía falta técnica no el trocha llega a la potencia y te protegen acá suben, bajan a la potencia acuerdos a subir, encontrar la potencia llega la potencia no te lo alcanzan yo si lo tengo miedo a decir ya, ya voy cayendo me traigo no, pero solamente una vez me caí en el río otra vez en el prado y la otra vez en el prado y la otra vez en el prado claro, claro en el circuito estoy en una rampita cuando está ahí, estoy entrando en el portón del portón, ahí es más de izquierda estoy en una rampita en esa rampita no, la primera rampita que hay ahí en ese rampito en ese rampito salta y me olvido que había otro sierra en medio hay uno vamos, vamos dale, dale, dale toda la izquierda, toda la izquierda me olvido que hay otro sierra en medio no, no, no no, no, no lo pasó este está compitiendo lo pasó porque él estaba cuarto no, no este estaba cuarto lo pasó está compitiendo porque no, no, no no, no, no no, no, no no, no no, no lo que va a ver? No te demoré Con su favor acá Con su favor estoy acá esperando Todo, todo, todo 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 el plato Dale Jonas, dale ¿Quién es yo? ¿Ya está? Sí Me faltó cuánto tiempo le ha sacado el segundo Le da todo el ciclista de vida ¡Dale Jonas! Ya, eso está bien Quiero ver para avisarle acá más o menos cuánto le... Cuánto es su ventaja Y como ya le subimos vueltas ya puede ir reaccionando ¿De acá saldrá ya listo? Sí Pero ya no pasa todavía Ah, pregúntale a Michi si se lo... Ok, si ya está listo Este ¿Qué pasa? No 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 ¡Arregla tu catre! ¡Suscríbete!